Tarea 3 Instrucciones Usted va a escuchar una conversación entre dos amigos, Miguel y Elsa. Indique si los enunciados, del 13 al 18, se refieren a Miguel, A, a Elsa, B o a ninguno de los dos, C. Escuchará la conversación dos veces. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Ahora tiene 30 segundos para leer los enunciados. Elsa, ¿qué quieres hacer este sábado? Podemos ir a pasear al campo, ¿no? Es que me gustaría ir a ver una película. Me han dicho que ahora hay unas muy buenas, y hace mucho que no veo ninguna. Es verdad, pero el sábado seguro que hay mucha gente y no va a haber entradas. Si vamos a las 5 de la tarde, seguro que no hay problema. No sé, Elsa, la verdad, yo prefiero hacer algo al aire libre. Es que hace muy buen tiempo. No sé yo. He visto en Internet que este fin de semana va a hacer malo. ¿Qué dices? Pues yo no he escuchado eso en la radio. Bueno, si quieres, podemos dejar el cine para otro fin de semana, y también lo de ir al campo. De acuerdo. Oye, si quieres, podemos ir a ver el nuevo polideportivo. Me ha dicho mi hermano que está muy bien, y que tiene una cafetería con una terraza muy grande. Ah, sí, lo leí en el periódico. Y me encantaron las fotos. El gimnasio me pareció muy grande. ¿Has visto su página de Internet? Hay mucha información de cursos, y los precios no son nada caros. Claro, es normal. Es que tienen que hacer publicidad. Entonces, ¿vamos el sábado? Vale. ¿Quedamos a las 5? Así tenemos más tiempo para verlo todo bien. Y luego, ¿tomamos algo? Me parece muy buena idea. Elsa, ¿qué quieres hacer este sábado? Podemos ir a pasear al campo, ¿no? Es que me gustaría ir a ver una película. Me han dicho que ahora hay unas muy buenas, y hace mucho que no veo ninguna. Es verdad, pero el sábado seguro que hay mucha gente y no va a haber entradas. Si vamos a las 5 de la tarde, seguro que no hay problema. No sé. Elsa, la verdad, yo prefiero hacer algo al aire libre. Es que hace muy buen tiempo. No sé yo. He visto en Internet que este fin de semana va a hacer malo. ¿Qué dices? Pues yo no he escuchado eso en la radio. Bueno, si quieres, podemos dejar el cine para otro fin de semana. Y también lo de ir al campo. De acuerdo. Oye, si quieres, podemos ir a ver el nuevo polideportivo. Me ha dicho mi hermano que está muy bien y que tiene una cafetería con una terraza muy grande. Ah, sí. Lo leí en el periódico. Y me encantaron las fotos. El gimnasio me pareció muy grande. ¿Has visto su página de Internet? Hay mucha información de cursos y los precios no son nada caros. Claro, es normal. Es que tienen que hacer publicidad. Entonces, ¿vamos el sábado? Vale. ¿Quedamos a las cinco? Así tenemos más tiempo para verlo todo bien. Y luego, ¿tomamos algo? Me parece muy buena idea. Gracias. 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 Gracias.